Buenas tardes, un saludo a todos los gobernadores regionales de la Amazonía, principalmente al gobernador regional, anfitrión, el gobernador de Loreto. Un saludo a todos los que han participado en esta Expo Amazónica como organizadores, como los que han traído sus productos, sus servicios y los que han visitado. Yo quiero decirles hoy, cuando por una vez más vengo a la Amazonía, vengo a Iquitos, que esta presencia es la demostración del compromiso que tiene el gobierno con toda la región amazónica. El día jueves, en la inauguración, estuvo el presidente del Consejo de Ministros y todos los ministros relacionados con el progreso y desarrollo de la Amazonía. Y hoy, después de cuatro días, para confirmar y ratificar ese compromiso, estoy yo presente como funcionario máximo del Estado peruano. Porque esa es una forma de anunciar desde aquí al Perú en su conjunto la decisión que tuvo este gobierno desde que asumió el mandato. Una decisión de hacer una gestión descentralizada, donde todas las regiones del Perú, para el gobierno, tienen exactamente igual importancia, donde tenemos que prestar mayor atención, donde hay más necesidad. Y mientras que en otras regiones requieren quizás algunas obras un poco sofisticadas. Aquí en Iquitos, el gobernador está pidiendo lo básico y elemental que requiere una sociedad. Agua, desagüe, energía eléctrica. De alguna manera eso demuestra lo olvidado que ha estado Iquitos y la Amazonía. Y tenemos que cambiar esa situación. Aquí estamos para trabajar así, codo a codo. Con los gobernadores regionales, con los alcaldes, para comenzar a atender esas necesidades, como lo venimos haciendo en todo el Perú. Pero adicionalmente a ello, si queremos dar un salto cualitativo, debemos sentar las bases de desarrollo con servicios básicos como agua y energía eléctrica. Pero inmediatamente, o mejor dicho, simultáneamente, pensar en las carreteras que dan conectividad. Y en el siglo XXI, tan importante es como estamos trabajando en la mano con el gobierno regional, el estudio para conectar Iquitos con la costa peruana, tan importante como trabajar esa carretera, en el siglo XXI la carretera del conocimiento es la Internet. Y no puede ser que la Amazonía tenga serias deficiencias, porque efectivamente, como gobierno, estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar con Internet de alta velocidad a través de la fibra óptica. y que sí puede acceder a las ciudades y regiones de la costa, de la sierra, pero precisamente por las condiciones propias de su naturaleza, tiene mucha dificultad para llegar hasta las ciudades grandes de la selva. Pero tenemos que dar una solución. Y en consecuencia, el compromiso aquí es para trabajar en agua, en energía eléctrica, pero en el consolidar las carreteras y el Internet de alta velocidad para que Iquitos y Loreto estén la modernidad. Y eso se logra con mucho trabajo. Planificación y orden, que lo tenemos como gobierno. Tenemos las cosas claras, sabemos a dónde vamos a ir. Pero también necesitamos financiamiento necesario. Y ese es el principal problema que siempre ha tenido el Perú. Porque el Perú, a pesar de que es una nación rica, no tiene presupuesto suficiente para atender estas necesidades. Porque el presupuesto, efectivamente, como dice el señor, se va en la corrupción. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que combatir la corrupción. Todos juntos tenemos que combatirla. ¡Vamos a plata! 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 Esto que yo escucho aquí en Iquitos y en todo el Perú es un reclamo por mejorar nuestra institucionalidad. Porque lo que queremos es sentirnos bien representados. Eso es lo que queremos los peruanos, que las autoridades realmente nos representan. Y es por eso que hemos planteado la reforma política y judicial. Y que ahí se demora y se demora y se demora en el Congreso. Por eso, queremos tener autoridades que realmente nos representen. Eso es lo que queremos. Y entonces, para ello, tenemos que trabajar de la mano con las autoridades, pero siempre con el oído, la oreja abierta para escuchar la demanda del pueblo. Hay que escuchar y por eso hay que recorrer el país. Este es un gobierno diferente, que no gestiona solamente sentado en un escritorio, en una oficina. Todas las semanas, dos a tres veces a la semana, recorremos la costa, la sierra y la selva del Perú. Porque si no estamos en los lugares alejados, no sabemos cuáles son en real dimensión los problemas. Si no escuchamos el clamor y el pedido de la gente, no vamos a atender con la urgencia que realmente requieren la ejecución de los proyectos. Y entonces, por eso hay que mantener una conexión con la gente. Seguramente, en alguna vez, también nos reclamarán que estamos, en algunos aspectos, avanzando lento. Y lo reconocemos. Somos autocríticos. Nos pueden decir que en algunos proyectos nos demoramos, sí. Y lo que yo les digo, haremos el mayor esfuerzo de corregir. No somos ciegos. Reconocemos también las deficiencias que tenemos nosotros. Pero lo que sí les podemos asegurar, que esfuerzo y compromiso lo ponemos en servicio al pueblo. Eso sí, con toda nuestra fuerza y nuestro corazón. Porque queremos lo mejor para el Perú. Y para eso, yo cuento con el respaldo de ustedes. Hay compromiso y convicción de lo que queremos hacer. Y es por eso que debemos mantener esta unidad. Porque no es posible que dentro de dos años vayamos a cumplir el bicentenario del Perú. 200 años de vida republicana. Y no hayamos solucionado el problema del agua potable. No es posible. No hay justificación. Porque el Perú es un país rico. Pero es un país rico por sus recursos naturales. Por su clima. Pero lo más importante, es rico por ustedes. Por su gente. Por las peruanas y los peruanos. Que somos capaces de todo. Cuando nos proponemos metas altas, las cumplimos. Y solamente dos ejemplos de esta última semana. Los Panamericanos. Orgullo Nacional. Un evento de talla mundial. Y lo hemos hecho los peruanos. Y ahora, la Expo Amazónica. Hecha por ustedes. Con más de 100 mil visitantes. Mostrando su riqueza al Perú y al mundo. Y miren, la calidad de evento. Este es un evento de talla internacional. Y entonces, ¿podemos o no podemos nosotros encargarnos de nuestro progreso? ¿Podemos o no podemos? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Entonces, que no vengan unos cuantos pesimistas a decir que en el Perú no podemos. Que no nos vengan a decir, como decían un coro hace, ¿cuánto? Hace dos años decían, ¿para qué van a ser panamericanos? No pueden. No van a terminar los estadios. No van a terminar los coliseos. No van a terminar los espacios. Y se les demostramos. Y lo increíble. Que esas mismas personas eran los primeros que estaban ahí con los deportistas cuando ganaban medallas. Entonces, estamos demostrando que los peruanos sí podemos. Estamos demostrando que ahora nos hemos puesto una gran tarea. Fortalecer las instituciones. Combatir la corrupción. Disminuir la pobreza. Esas son las tareas que nos hemos puesto. Y lo vamos a lograr. Porque ustedes se han puesto a esa meta y ese objetivo. Ya no es un compromiso mío. Es un compromiso de todos. Y si todos lo proponemos, sí podemos. Y esa es la demostración. Ahora, la felicitación a todos los organizadores. Al gobernador regional. Principalmente a los que han armado cada uno de los están. Y los que muestran productos que ya quisieran otros países del mundo tenerlos. Y aquí los tenemos. Pero no tenemos la llegada a los mercados. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y para eso hay que fortalecer la salud. Y por eso tenemos que el hospital regional de Iquitos, tenemos que terminarlo. Y está garantizado el presupuesto hasta que se concluya. Tenemos que terminarlo. Tenemos que terminar la construcción del puente Nanay. Para que abre otro rumbo hacia el desarrollo. El puente más largo del Perú. Aquí, sobre el río Nanay. Y lo vamos a terminar con todo el presupuesto. Para también tener una zona de ampliación, de crecimiento urbano de Iquitos. Hacia esa zona que está más elevado, sobre el nivel de río. Entonces, en consecuencia, hay tremendas perspectivas. Pero de ahí, vamos a trabajar. El expediente técnico de la carretera a la costa. Lo está elaborando actualmente el gobierno regional. Y le hemos dicho, lo termina y nosotros financiamos. Es un proyecto de largo aliento. Es de largo aliento. Pero como las grandes obras, hay que hacerlas paso por paso. Y vamos a darle presupuesto. Y así como hay grandes obras que hacer, también hay que hacer medianas y pequeñas obras que son las que interesan. Atender al agricultor con maquinaria, con crédito agrario. Al pequeño agricultor que no tiene acceso a la banca. Todo ello estamos trabajando. Hay que titular a todas las comunidades de la Amazonía que todavía no tienen el documento legal de propiedad. Todo eso lo estamos trabajando junto con los gobiernos regionales. Hay una gran tarea, pero la vamos a hacer. Pero mientras que hacemos la carretera, el hospital, el agua, tenemos que fortalecer la democracia. Tenemos que fortalecer nuestra democracia. Y la democracia no es otra cosa que escuchar al pueblo, que dialogar con él, que articular medidas conjuntas para el desarrollo. Y escuchando al pueblo, precisamente escuchando al pueblo, ese reclamo, ese grito, es que nosotros, el 28 de julio, en el aniversario patrio, en el Congreso de la República, ante los congresistas, pero dirigiéndome a todo el país, hice una propuesta. Le dije que hay un entrampamiento político que está generando el rechazo de la población. Y entonces, así como democracia es diálogo, consenso, también los demócratas tenemos que estar siempre a la altura de las circunstancias. Y tenemos, como demócratas, también tener capacidad de desprendimiento. Y si es necesario, para mejorar la política de nuestro país, hemos hecho el planteamiento, aceleremos las elecciones, adelantemos un año, para que de manera ordenada, ustedes puedan elegir a las nuevas autoridades. ¡Juntos vamos a hacernos escuchar! Juntos vamos a definir nuestro rumbo y nuestro objetivo. Y así, como vamos a atender las necesidades básicas de Iquitos, de Loreto y de toda la Amazonía, juntos vamos a trabajar para dar la base, porque necesitamos hacer una transición a una nueva etapa de nuestra sociedad y de nuestra democracia. Efectivamente, todo eso vamos a trabajar. Yo escucho acá mucha gente que conoce su realidad y que habla y dice y recomienda diversos proyectos que están contemplados dentro de las perspectivas de desarrollo que tiene la región Loreto. Y en consecuencia, vamos a trabajar. Pero para eso hay que fomentar y apoyar al pequeño, al mediano y al gran productor que hay aquí en la Amazonía. Y eso se logra con esta Expo Amazonía, que ha sido un éxito y que es una demostración de la capacidad que tienen los loretanos y todos los representantes de las regiones de la Amazonía. Sigamos así, juntos, porque juntos nadie nos va a derrotar. Juntos vamos a lograr el progreso y desarrollo. Y juntos vamos a cambiar la democracia que actualmente... Juntos vamos a lograr la transición a un nuevo periodo para tener los peruanos las autoridades que nos merecemos. Muchas gracias y felicidades y clausurado este evento tan importante.